hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver oferta supermercados Lidl vamos a comentar el catálogo a partir del día 13 de julio activar los cupones descargar la aplicación ya sabéis que hay un sorteo hasta final del mes de julio podemos ganar un coche y con los cupones ya sabéis que ahorramos y nos vamos a no tires los tickets de compra y echa un vistazo aunque ya nos lo comento en las páginas como puede ser girl, ticket y promos pues por subir la foto de ticket de compra pues a lo mejor acumulas unos céntimos en el caso del pepino holandés estaría a 49 céntimos y vamos a tener el fin de semana lo que es envasadora al vacío pero vamos a ver un vistazo a las ofertas de alimentación ahorrar más con Lidl plus 2 euros con 39 kilos de cebolla con la app de Lidl plus un 20% rebajado y a 99 céntimos al medio kilo del pimiento tricolor vuelve la marca italiano también a partir de jueves y en el caso de la uva roja sin semillas 1,59 medio kilo el mango el kilo 1,99 hamburguesas de pollo y la pechuga de pollo fileteada 2,99 y 2 euros con 69 fiambre de pechuga de pavo con espinacas y queso o la de trufa 2,99 y otro cupón que tenemos con la de Lidl plus albóndigas de pollo y pavo a 2,79 el solomillo de pavo y la chuleta de aguja de cerdo está más barata como veis 750 o 700 gramos a 5,69 o 3 euros con 95 y si te gusta el mejillón nos lo lleva Lidl el kilo 400 el jueves 13 a 3 euros con 29 sale un poquito más barato a un 21 por ciento más barato la dorada limpia y la gamba cocida un 19 y un 28 por ciento rebajado 5 euros con 0,5 y 2 euros con 49 y las porciones de salmón o las croquetas de bacalao 5,99 o 2 euros con 59 nos vamos a la marca baresa y durante todas las semanas hasta el miércoles 19 estaría la segunda unidad de las aceitunas negras sin hueso a 48 céntimos a lo mejor si te gusta este tipo de aceitunas para una ensalada pues a partir de el 13 aceituna verde o el cóctel de aceitunas un 19 y un 23 por ciento rebajado 2 euros con 29 y 1 con 79 y las aceitunas rellenas de pimiento asado un 17 por ciento rebajada 1 con 19 como os he comentado vamos a tener productos de la marca italiano pues pastas postres tomate el antipasti en aceite 2 con 79 más queso cuña de queso parmigiano de 250 gramos 4,99 como indicado y el queso asiago 3,49 la mozzarella en lonchas o el queso parmigiano 1 con 49 o 2 euros con 49 y luego en embutidos tenemos panceta y mortadela a 2 euros con 49 y 1 euro con 79 el salami a la napolitana 1,69 y el panceta medio kilo 1,99 también vamos a tener grisín y tostaditas y más grisín y entre 1,79 y 1 euro con 29 como veis y nos llevan de nuevo pues pasta fresca rellena 1,79 dos variedades los noches de patatas el calcione o la pasta fresca para focaccia 109 1,99 o 1 euro con 79 lápiz a 4 quesos y el calcione con tomate y mozzarella 2,99 o 2 euros con 49 postres italianos pack de 2 1 con 49 distintas variedades y luego está el yogur cremoso y la y los postres italianos a 79 o 3 euros con 49 el helado y el sorbete 1 con 49 y 1 con 99 en la galleta cantuccini nos vamos a más pastas de productos italianos la farfalle estará distintas variedades 1,79 y tenemos a 1 con 79 y 1 euro con 99 como veis pastas pastas espirales y los noches como os he comentado van a llevar tomate como siempre salsa para pasta o salsa de tomate o el tomate triturado con especias anda a 1 euro la segunda unidad la salsa de tomate 720 mililitros 1 con 49 y el triturado con especias 99 céntimos pasta estaría no llega a los 2 euros berenjenas laminadas 1 con 49 y tomate seco 1,99 vuelven a llevar la mezcla de especias para platos italianos 1 con 49 y luego el pack de 6 latas de cerveza italiana no llega a los 3 euros salsa para pasta vinagre balsami con spray y más pesto 1,99 en los dos primeros casos y 1,79 en el caso de la pasta y seguimos viendo ofertas ya nos vamos a bebidas para el jueves 13 tenemos un 50 en algunas cerveza con limón 40 céntimos la segunda unidad 50 céntimos la segunda unidad de la cerveza clásica marca mao de 50 centilitros y la de 50 centilitros san miguel también estaría ese precio nos rebajan un 20 por ciento el litro de cerveza premium la marca alhambra el pack de 24 latas de cerveza 5 estrellas 14 con 79 un 15 por ciento rebajado y luego tenemos cerveza especial 10 botellas de la marca alhambra más cubitera de regalo a unos 13 euros vino blanco verdejo frizzante un semidulce o un verdejo ecológico rueda por las botellas como bien andan cuatro botellas de frizzante 7 con 49 un semidulce 3 con 49 y rebajado un 41 por ciento el blanco verdejo ecológico de rueda denominación de origen rueda la kombucha limonada con arándano con granada y la piña colada o el daiquiri de fresa sin alcohol pues andan entre 1 99 1 con 29 y un euro con 89 y luego tenemos en la sesión de droguería o los pañales de agua de talla sm y l un 50 la segunda a 2 con 45 el detergente en cápsulas 3 en 148 cápsulas un 16 por ciento rebajado 7 con 99 y tenemos los suavizantes la segunda unidad el jueves a un euro de 60 lavados segunda unidad muy buen precio y ya nos vamos a las ofertas del super fin de aunque al finalizar veréis uno de los catálogos de península de estos días que comentamos en el canal principal pues el fin de semana tenemos envasadora al vacío que envasadora que sorteamos hace unas semanas en el canal principal del sábado al domingo tenemos 1 con 49 el kilo de nectarina el kiwi gold 2 con 69 medio kilo la patata granel 1 con 19 croissant de chocolate 3 por 2 a 40 céntimos saldría y 5 por 1 euro en el caso del plautín rústico en el caso de las porciones de bacalao las anillas a la romana estarían a 5 79 o 1 euro con 49 el secreto de cerdo o las alitas de pollo 3 con 39 y 2 euros con 0,9 luego tenemos brotes tiernos el carpaccio y los nales de pollo 1 19 2 euros con 99 y 1 euro con 89 12 nales y luego el sábado y el domingo encontramos jamón serrano reserva agua al cocido 2 con 99 y 3 euros con 29 más baratos bacon ahumado y las anchoas en aceite de oliva unos 75 y 89 céntimos pizza fresca 2 euros con 15 luego tenemos la tortilla de patata 2 euros con 39 un 20 por ciento rebajado la masa fresca 99 céntimos el bifidus para beber 39 queso fresco cuar 85 céntimos el rublo de cabra unos 69 y con la del id plus a 89 céntimos ahorraríamos en el cuar de proteínas con fruta estas son las ofertas que te esperan recordar desde el jueves hasta el día 16 estaréis viendo ahora uno de los catálogos de península relacionado con la sección de esta semana nos vemos en el siguiente vídeo vamos a tener algo de la marca parsay mosquiteras envasadora y el lunes tendríamos también parsay bricolaje no te olvides suscribirte como comentaba o dar al like para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente vídeo con más información hasta la próxima